Música 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 A la mar, los carros del faraón Mi Padre es Dios y yo le exalto 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 A la mar, los carros del faraón Mi Padre es Dios y yo le exalto 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 Contra tu nena tus manos Por tu papá Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y yo le exalto Go on, go on, go on Es necesario Mi Padre es Dios y yo le exalto Y yo le exalto Si son los am also diem Mi Padre es Dios y yo le exalto Jehová, es el Dios de los noces Acabicó a la luz, en lo que dice Cuando molenas tus manos, por lo redujo a caminar A ver, no suave, no suave, no suave Fuera de la victoria, que Jehová nos dio Jehová, 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 es el Señor Jehová, 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 es el Señor Jehová, 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 es el Señor Jehová, 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 Jehová